¡Hola! Aquí su amigo de estrella traiéndoles un gameplay más de Project Mirai Deluxe. Este, pues, no, honestamente no sé qué tengo que decir, más que pues vamos a jugar, a seguir jugando, no sé qué más. Ahora sigue, Kokoro, Kokoro, Kokoro. No sé, en alguna parte hay que llevar un acento que no lleva un acento porque no es español. Bueno, ya, grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡FIN! ¡Es el fin! ¡FIN! Wow, eso sí me sorprende un poco ¡Ah, mira! Esa va a ser la última canción De este gameplay Está chea la canción Y que bueno que salió Porque el piano girl no me gusto tanto Y como que Kokoro fue algo un poco más Demasiado tranquilo podría decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!